Muy buenas, estás en Gaby Florenza, mi canal de WordPress. Vamos a ver en este vídeo un plugin interesante para WordPress, el cual te ayuda a añadir el tiempo de lectura en los posts, en los artículos y además también lo puedes traducir a español. Es un plugin gratuito que como ves tiene casi 5 estrellas, bueno 4 y media. Se llama Reading Time o doble P y ese plugin lo podemos encontrar, bien sea directamente buscándolo o en el repostorio de WordPress. Entonces bueno, una vez lo tenemos instalado en el WordPress, el Reading Time WP, por aquí lo tenemos, lo activamos y una vez activo lo podremos configurar, que es muy sencillito y lo voy a hacer ahora mismo en esta web de pruebas. Aquí puedes ver un artículo en la página web sobre Monster One y demás y voy ahora a activarlo, lo acabo de activar, bueno lo acabas de ver, ya está activo lo que es el plugin y nada más activarlo directamente en base al idioma de mi web. Como ves, ahora al reiniciar la página me añade el tiempo de lectura, tiempo de lectura 4 minutos. ¿En qué se basa? Bueno, ahora lo vemos. Vamos ahora a la configuración del plugin de Reading Time, que lo tenemos en ajustes, debajo del todo se nos ha añadido y por aquí tenemos por un lado la etiqueta de tiempo de lectura. Podríamos poner tiempo de lectura, tiempo aproximado, tiempo para leer, lo que quieras y sería pues esa parte. Luego tenemos minutos, puedes poner min si quieres, ¿vale? En vez de 4 minutos, 4 min. Luego tenemos, o min, bueno min sería creo. Luego tenemos para cuando es singular. Luego tenemos también palabras por minutos. Aquí viene lo importante, por defecto te pone 300 palabras equivalen a un minuto. Si por tu orientación de público o porque a ti te da la gana 200 palabras equivalen a un minuto, pues pones 200 palabras. Entonces en base a las palabras que hayan va a poner unos minutos u otros y lo va a aproximar, ¿vale? Para que se haga un número entero. 3 minutos, 2, 4, etc. Lo va a aproximar hacia donde más te acerque. Insertar el tiempo de lectura antes del contenido. Como veis está activado por defecto, por eso se inserta antes del contenido. Insertar el tiempo de lectura antes del extracto. Si tuvieras extracto, pues también se integraría antes. Excluir imágenes del tiempo de lectura. En este caso está desactivado, lo podemos hacer si queremos, entonces el tiempo de lectura también aparecería antes. Incluir los shortcodes en el tiempo de lectura. Esto si quieres, si no lo dejas y ya está. Y en este caso lo tengo para que se muestre en entradas, en páginas, que no se muestre en medios, que se muestre también en páginas, plantillas, etc. Yo lo voy a desactivar, solo lo voy a dejar en entradas, que son los post. En páginas no me interesa. Entonces le damos aquí a actualizar opciones. Igualmente si lo queremos añadir en algún sitio específico, en una página o lo que sea, tenemos aquí el shortcode que solo añadiendolo se añadiría y ya está, donde queramos. Incluso si lo queremos añadir en el medio del post, también lo podemos hacer con ese shortcode, ¿vale? Así que bueno, voy a reiniciar la página y COES se ha actualizado eso. Entonces igual dices, hostia, pero esto queda muy pegado, ¿no? Bueno, tenemos un pequeño truquito y es que directamente con HTML puedes modificar este texto, es decir, se adapta a HTML. Por ejemplo, antes de tiempo de lectura podemos añadir un espacio que sería S, ¿vale? El BRS con estas cosas es lo que es espaciado, salto de línea. Y después de minuto añadimos 2, ¿vale? Entonces si guardamos vas a ver que ahora directamente tendremos más espacio. Solo añadiendo esto, por si lo queréis ya pillar de referencia, añadiendo salto de línea. Igualmente piensa que todo eso tiene su propio bloque de CSS, ¿vale? Por lo tanto luego con CSS puedes editarlo, que tiene ese nombre y puedes darle color o puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta o cambiar la tipografía, ponerlo más grande, más pequeño, con un poquito de CSS básico, que con Stylebot no hace falta ni que tengas idea de utilizar CSS, pues lo puedes hacer. De hecho te dejo un vídeo sobre Stylebot y si no pues pones en YouTube Stylebot con Y, Gabi Florenza, y te va a salir el vídeo, ¿vale? Entonces bueno, espero que te haya gustado este vídeo, te haya ayudado a añadir esto de forma muy sencilla y muy liviana. Si así se agradece un like, recuerda que tienes más vídeos en la descripción y por el canal y recuerda también que te dejo un canal, bueno, un grupo de WordPress en Telegram que te puedes unir gratuito en Telegram. Así que bueno, únete y estabas a la comunidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta otra.